Las referencias en la serie no solo se limitan a cuestiones musicales, mitológicas, simbologías relacionadas al tiempo, postulados científicos o ideas filosóficas, sino que a lo largo de las tres temporadas de Dark, algunas de ellas aluden a los masones, los illuminatis, los wicca y hasta conceptos bíblicos, tales como hablar de un apocalipsis que se avecina o el personaje de Noah como una representación del anticristo que aparece en la Biblia. También vemos referencias al génesis bíblico de la obra de Miguel Ángel, La creación de Adán, en la escena en la que el Helge niño y el Jonas joven se ven a través de la brecha temporal y como en la obra de Miguel Ángel existe un contacto con la punta de los dedos entre dos individuos. El tatuaje en la espalda de Noah es una representación de Die Esmeral Tablet, un texto antiguo que forma parte de lo que se conoce como Hermetismo, una tradición filosófica y religiosa basada principalmente en textos pseudepigráficos egipcios de sabiduría del ocultismo atribuidos a Hermes Trismegisto. Dark utilizó muchos elementos de diversas culturas e historias, por lo que no es de extrañar que otra piedra fundamental para su construcción haya sido el relato clásico alemán Fausto de Johann Wolfgang von Goethe, leyenda donde el personaje principal realiza un pacto con el diablo con el fin de obtener conocimiento ilimitado y lograr una plenitud mundana. Por ejemplo, al final de la primera temporada, Noah se reúne con Bartos y le explica que hay un lado oscuro e iluminado en la lucha por el viaje en el tiempo y que él está en la luz, pidiéndole que se le una. Otras similitudes más pequeñas son Helge como un secuaz de la figura diabólica principal, rol parecido al de Mephistófeles en Fausto y el nombre de la perrita de Claudia, Gretchen, mismo nombre que el amor de Fausto en la historia de Von Goethe. El mito de Ariadne, Teseo y el Minotauro, tiene su origen en la mitología griega y la obra que realiza Marta al final de la primera temporada es una adaptación de dicha historia. En ella, Ariadne, la hija del rey Minos, queda a cargo del laberinto que encierra al Minotauro, la bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro, y debe asegurarse de que nadie salga del laberinto. Sin embargo, al enamorarse de Teseo, enemigo de su padre, lo ayuda a escapar gracias a un hilo que lo guía a la salida tras matar al Minotauro. Después de esto, el héroe abandona a Ariadne, que es sacrificada. De este relato vemos referencias en imágenes que aparecen en la habitación de Jonas. En el hilo rojo que aparece en las cuevas y que guía a Jonas en su primer viaje en el tiempo, y en la conexión de la Claudia anciana con el Jonas adolescente como aliada para vencer a Noah, el Minotauro. Además, también encontramos el abandono de Jonas a Marta después de enterarse de la verdad, que en realidad es su día. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres seguir disfrutando de los mejores contenidos? Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!